Te sigo esperando, no quiero perderte, me muero por verte. Papito, te amamos, papito, te amamos mucho. Somos la familia de Chipsy y te estamos felicitando por los logros alcanzados. Te queremos, Chipsy. ¡Arriba los pies! Muy buenos días, es un gusto saludarlos y mi deseo es que el Duque, como le dicen ustedes artísticamente, para mí es Douglas, se la esté pasando bien y que Dios me lo bendiga en cada una de las actividades que él realiza, porque es un joven muy emprendedor. Hola hijo, aquí te saluda tu mami, desciéndote siempre muchos éxitos en tu vida de artista como profesional. Sabes que siempre te he apoyado mucho y te apoyaré toda la vida. Te ama mucho tu mami. Bueno, un pequeño detallito porque son quienes están, les dan ese alimento para el alma, ¿no? Madre mía, te amo. Sí, realmente muy especial, algo que no nos esperábamos. Mis nenas son mis dos amores, aquí las tengo tatuadas, las amo con todo mi corazón. ¡Ay, qué linda! Y la bendición más grande de mi vida. ¿Y qué te diré mi mamá? Madre, vieja, te amo, sos mi pilar, sos mi ejemplo y verdad, gracias por apoyarme. ¿Y yo qué, mi mamita que siempre ha creído en mí desde que era un niño? Ella es mi razón de ser, mi razón de salir adelante, mi gana de darle una vida mejor a ella, eso para mí es demasiado. Yo cuando oigo a mi mamá me recuerda mucho una canción de Pablo Milanes que se llama Yolanda, que siempre se la he dedicado. Y la llevo también tatuada, pero en la espalda. Bueno, gracias siempre a mi familia que ha estado conmigo en cualquier momento, los amo a todos, ustedes saben, muchas gracias por apoyarme en esta locura. Gracias a ustedes por estar aquí, se nos acaba el tiempo, pero nos gusta consentir a nuestros invitados, así que tenemos un regalito especial. Una para cada uno, aquí están las otras dos, para el resto del grupo, ahora les voy a explicar, porque tiene su magia esto. Qué chiste. Tiene su chiste, ábranla por favor, ábranla, ábranla. La wallet. Y les voy a pasar lo que supuestamente sería dinero, ¿no? Para que hagan la prueba, ahí está. ¡Oh, Dios mío! Buenísimo. Ustedes imagínense la denominación. Ok, ahora lo que tienen que hacer, a ver Duque, no te adelantes, abran la billetera, pongan el papelito, cierren la billetera y ábranlo hacia el otro lado. No, al revés Duque, ahí, cerra, abrí para el otro lado. Así, cerra, cerra, cerra y abrí para el otro lado. Eso. ¡Qué buenísimo! ¡Oh, Dios mío! ¡Machia! ¡Check it out! Es la... ¡Qué chilero! La onda. Está lindo, ¿verdad? Sí. Y tiene el toque chapéu, por supuesto. Ahora que no se me esperan los tickets de parqueo. ¿Ya ves? Para todo un poco. Está linda, ¿verdad? Sí, gracias. Ahí van un toquecito de Guatemala también, a cualquier lugar. Que venga mucha prosperidad, pero sobre todo mucha felicidad. No siempre la felicidad se traduce en dinero, pero se traduce en pasión, en satisfacción por lo que hacemos y lo hacemos bien y eso deseamos para ustedes. Chicos, gracias por estar con nosotros. ¡Viva Guatemala! ¡Viva Guatemala! ¡Viva Guatemala! ¡Viva Guatemala! ¡Viva Guatemala! ¡Viva la gente! ¡Viva! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! Bueno, nos despedimos con música, ¿sí, no? ¡Yes! ¿Nos vamos a un suavecito? ¡Suavecito! ¡Suavecito, mami! ¡Vengaíto, mami! ¡Hasta el piso, mami! ¡Uy! ¡Ay, qué rico, mami! ¡Otra vez! ¡Suavecito, mami! ¡Dámelo, juegue! ¡Vengaíto, mami! ¡Eh! ¡Hasta el piso, mami! ¡Ay, qué rico, mami! ¡Uno, sí! ¡Viva la gente! ¡No hay más nada! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Suavecito mami, suavecito mami, pegadito mami, hasta el piso mami, ay que rico mami Ella quiere que le den, que le den, una vez y otra vez, movimiento violento Pura sabrosura y levadura para su cintura yo te complemento, con puro deseo y mi locura Tú me pides más, acepto el reto mami, yo te pido más, recuerda que yo no solo quiero un beso Que es lo que quiere esa nena, yo te doy lo que tú me pidas mi rita Suavecito mami, pegadito mami, hasta el piso mami, ay que rico mami Suavecito mami, pegadito mami, hasta el piso mami, ay que rico mami Quisiera de todo, todo mi corazón, en la arena en la playa y un pago de ron Electrónica sonando y un poco de rock, la vaina se puso mejor, yo no sé qué hacer Guatevisión presentó